Oye me traes esto, a estar conmigo esta de candela Yo no necesito Tengo normalidad, serio Do you know what I'm trying, pues Estos son los que faltan en el soliseo Do you know what's that? Aliente Esto, tira la candela Ahora fuego Escogí el corazón sincero Do you know we didn't get mad Este can't help me Do you know what's that? Lo de nosotros manso el veloz Sin miedo de que me traen Me diré lo que tú quieras No, estoy jugando Sin miedo de que me traen Oye me traes esto, a estar conmigo gratis Dile Va tocando, va tocando Va tocando Va tocando Oye Chico Tiempo Comuna 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 Me la voy a llevar Por que me traes el material Me sirve de superan Más sueños Como una Como un animal Cariño Que no le puede Somos latinos Que se muestran los vecinos Cariño Cariño Va que yo dice Oye Lo de nosotros vamos a resolverlo Lo de nosotros vamos a resolverlo Sin miedo de que me traen Sin miedo de que me traen Y que va a pide lo que tú quieras No, estoy jugando Sin miedo de que te llevan No, no, no Chico Choice Conmigo Hola Llame el video Machucando Oye Oya Chico Chico Cómo una de mala Comuna de mala Cómo una de mala La que la que la Me duele Me desmonte Cuidado con el animal Machucandola Calino, calino, estamos de equipaje, ¿cómo llamo aquí? ¡Lasinos! Calino, calino Oye, levanten la mano yo con la bulla Oye, me... Suviseo, Puerto Rico Seguimos en la candela En el jefe, su viseo El sigue, a ver, todo Tres, dos, uno Es como una anima Esa va gileta, me voy a ver encima Me expresan algo Hacen granos pegados más que crecen Sula la piel como polla La Barbie, el más sigue peleando Esa su salla Con el tiro, llevo un semachaco Sigo en delgado, bien pegado El dinero y la fama no van a cambiar Lo de nosotros Vamos a resolverlo Oye Si me doy ¿Qué me estás? ¿Qué pasó? Primero que tú quieras No te acudas No te acudas Si me doy No te acudas Si te acudas No te acudas ¡Hasta un canto! ¡Oye mira, otra éxito! El número clásico de estas que mandan conmigo para toda esa gente ¡Fuerte fue lo mismo! Entendí que esta fue un... que no me lo sé Este es un tiradera A todos los clásicos en este tiempo El cangri en esta ¡Síguenos más candela! ¡Y os que llevas de fuego, súbeme ahora! Más puede todo el hilo, ¿sabes? Esto es el candela el número uno al ser abierto El jefe, lo mismo Max Club, es dueño de la historia En esta para Colombia Lo que viene, es que manda para el sol ¿Cado sabe lo que manda del sol y el sol y el sol para el turico? La historia de género, ¿oíste? De las que más candela le gusta ese género El memorial y estoy en esta ¡Para toda la clase en Puerto Rico! ¡No, hermano! ¡No, hermano! ¡Estamos en Cangri! ¡Y el jefe! ¡Estamos en... ¡Síguenos! ¡Conmigo! ¡Ahora jueguen a su de... ¡Meto, Deco, a Choliceo! ¡Ya! ¡Deco! ¡Tú sabes lo que manda! ¡El jefe! ¡Eh! ¡El cangri ya estamos juntos un poquito! ¡Comyy! ¡Lo que viene a Candeno! Oye, lo que va a... ¡Ste, ¡ ez! ¡Deu! ¡Lile! Oye Oye Ya Sigue 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 Yo que la tata es como una de 7000 años, también ya no... Si... Si... Si ya no andamos juntos, estamos en medio al andén, mami. Que vosotros solo venden mucha gente en la aldea, ¿sabes? No dejes pa' mañana, no me lo que te lo llevas, ma. Hablé este cero, sé por qué otra me des... Esa noche contigo la pasé bien. Pero yo me enteras que te debes al bien. Y tú vayas... Pero... Y tú vayas... Pero... Yo dije... Lo que pasó, pasó... Lo que pasó, pasó... Lo que pasó, pasó... Lo que pasó... Lo que pasó... Oye... Si, oye... Estamos... De... De... Ya estamos juntos, estamos en medio al andén, mami. Vosotros solo venden mucha gente en la aldea, ¿sabes? No dejes pa' mañana, no me lo que te lo llevas, ma. No me lo llevas, ma. Si, oye... Ahora estás cerosa porque opta menos... Oye... Yo soy soltero, man. No me lo llevas, no me lo llevas, no me lo llevas. No me lo llevas, ma. No me lo llevas, ma... Lo que paso, paso Oye, dale mango Oye, suelta, suelta, suelta Oye, fuego Para los envidiosos, ley y son tigueras feo oye seguro con la batidora para que se puede perdido de la batidora de la batidora los saludos de hecho liceo con muertes creencia de gula conoce para de la comodiencia. Todos los hermanos de la comodiencia. El chorizo te quedaron de pe la vientaaaaaaaaaaaa. Mucha saluda, todos los que..." Todavia siguen fototentensias. Todavia siguen fototentensias. Todavia siguen todos los parque. El bandador chorizo te pasan de comodiencia. Let's go! Que? Que? Oye! Oye! Seguimos! Oye!